Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presenta y bueno pues le damos también la más cordial bienvenida al doctor Julio Alejandro Tellez Valdés, a quien tuve oportunidad también de conocer hace algunos años en un evento relacionado con la protección de datos personales en Lima, ¿verdad? ¿se acuerda doctor Tellez? Doctorado en Informática Jurídica y Derecho a la Informática por el Instituto para la Investigación y Tratamiento de la Información Jurídica en Montpellier, Francia, investigador titular C, corrijo titular C, de tiempo completo en el área de Derecho y Nuevas Tecnologías en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del Observatorio Electoral 2.0, seguimiento de lecciones en redes sociales y profesor de Derecho Informático, Derecho de las Nuevas Tecnologías, Delitos Informáticos, entre otras, a nivel maestría y doctorado. Multiconferencista nacional e internacional en temas de Derecho y Nuevas Tecnologías y autor de diversos libros en la materia, una verdadera autoridad en materia de protección de datos personales y privacidad para el IFAI. También es un honor darle la bienvenida al doctor Julio Alejandro Tellez Valdés. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También yo activo mi cronómetro para que estemos sincronizados. Pues agradezco mucho la invitación que me fue conferida por parte del IFAI. Y la verdad, creo que ustedes lo pueden notar, hay una gran afinidad, tanto como colegas como amigos, con la doctora Jimena Puente, quien ahora ostenta este cargo de comisionada presidenta del IFAI. Esta Semana Nacional de Transparencia 2014 es muy significativa. Y la verdad es que el IFAI regresa a sus orígenes porque el 30 de abril del 2002 es donde aquí, en este edificio, precisamente se vota por la aprobación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y propiamente surge el IFAI. Claro, faltan después los procesos legislativos ulteriores, pero en esencia esa votación es la que da pauta al surgimiento del IFAI. Por eso es que es, creo, muy significativo para el IFAI estar en este recinto histórico tan importante. Por otro lado, comentar que, pues, el ministro Cosío, lástima que no vino, pero seguramente después se sentirá arrepentido, no solo por no estar en este evento, sino por no estar acompañado por estas mujeres tan inteligentes. Él se lo pierde. Y yo soy, entonces, el principal beneficiario de la ausencia del ministro. Fíjense que Naciones Unidas, a finales de los 60, que es cuando propiamente empieza a incursionar y lo que conocemos como el auge informático, empezó a advertir sobre las posibles amenazas del uso inadecuado de las tecnologías informáticas, finales de los 60. En los 70, 1970, surge la primer ley de protección de datos personales, en el Bundere Estado de GES. La verdad es que estamos atrasados, pero al menos ya se están haciendo las cosas. Yo lamentaría mucho venir a un foro donde se dijera que todavía tenemos asignaturas pendientes, y las tenemos, pero ya no tantas como hace algunos años. Entonces, creo que eso, de algún modo, es importante. Y después tuvimos la primera ley, que es la ley sueca, que por cierto tuvo mucho impulso a través, precisamente, de la figura del Ombudsman. Como ustedes saben, estos llamados derechos ARCO, este panel se refiere a los derechos ARCO, están, entre otros, regulados por el artículo 22 de esta Ley Federal de Datos Personales de Exposición de los Particulares. Quiero comentarles que, en esencia, las primeras leyes de protección de datos personales a nivel mundial hablaban y siguen haciéndolo de un derecho de acceso, estamos de acuerdo, de un derecho de rectificación, también estamos de acuerdo, de cancelación, pero también mencionaban el de uso conforme al fin y el de la prohibición de interconexión de archivos, que en ocasiones pienso que se desvirtúan porque no están suficientemente recogidos, al menos a mi parecer, dentro de estos derechos ARCO. Derecho a acceso, entiéndase, no vengo aquí a la cátedra y menos estando aquí Lina Ornelas y Jimena Puente. Derecho a acceso es que sepa quién y qué información tiene sobre nosotros. El derecho de modificación consistiría, o de rectificación, en que si esos datos que se recabaron son inexactos o incompletos, yo solicite que estén modificados en los términos adecuados. El derecho propiamente de cancelación se refiere a que nosotros percibimos que los datos son irrelevantes, es decir, que no tiene por qué esa instancia detentar esa información y por ende, bueno, esto de solicitar a veces suena demasiado gentil, yo diría que hay que exigir, los derechos en principio se solicitan, pero si no nos hacen caso, se exigen. Y a mí me parece que los derechos ARCO no solo se solicitan, sino hay que exigirlos. Y, por supuesto, este derecho de oposición, aunque le repito, esto del uso conforme al fin, creo que queda suficientemente claro, y de la prohibición de interconexión de archivos. La tendencia que voy a tener yo en mi presentación es básicamente el que se le dé promoción y difusión a estos derechos, porque suena muy bonito, pero os aseguro que todavía hasta la fecha muchas personas ignoran que existe el IFAI, ignoran que hay un nuevo IFAI, una nueva administración IFAI. Difícilmente nombrarían a un solo de los comisionados, y ahora son más. Difícilmente te podrían decir en qué consiste los derechos ARCO, hasta pensarías que te están ahí tratando de decir alguna cuestión fuera de contexto. Entonces, ¿qué defender, qué exigir, si no se conoce? Promoción y difusión en términos de sencillez. Encontré algunos videos, este es el caso de Campeche. Si le subimos el volumen, bravo Campeche, muy bien, muy simple. ¿Cuáles son los derechos ARCO? Pues es el derecho a acceder a tus datos en posesión de dependencia de gobierno, rectificarlos cuando sean inexactos o incorrectos, cancelar su uso cuando resulten inadecuados o innecesarios para la autoridad o particular que los tenga, y oponerte a cualquier forma de tratamiento de tus datos personales con la cual no estés de acuerdo. Solo tú puedes ejercer tus derechos ARCO. Bueno, pues, le repito algo muy sencillo, nada complicado, ¿verdad? Muy bien. Insisto, bravo Campeche, si hay alguien del Instituto de Transparencia de Campeche, bravo. Muy bien. Felicidades, por favor, párase para que le den un aplauso. Gracias. España. Controlarlos. Gracias a ellos, tienes derecho a saber por qué y cómo son usados tus datos y así poder decidir sobre su uso. También, a través de estos derechos, podemos, por ejemplo, saber qué información personal tiene o está usando una empresa o una entidad pública, modificarla o rectificar errores, y decidir si queremos o no que la siga teniendo y para qué fines. Como ves, tus datos, o sea yo, son muy importantes y hoy en día necesarios para desarrollar nuestra actividad cotidiana. Bueno, esto es el caso de España, también busca que sea sencillo y que las gentes puedan entender de qué se trata sin mayor andamiaje. Vamos a ver el caso de México, no sé si es de la administración pasada o lo actual, que me lo digan, por favor. La pasada, bueno, pues no importa, a lo mejor la nueva no ha generado nada, pero vean lo que hizo la administración pasada y júzguenlo ustedes. A partir del 6 de enero de 2012, la Ley de Protección de Datos Personales te permite ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la utilización de tus datos personales ante cualquier empresa o particular con los que tengas alguna relación comercial o de servicios. Los derechos ARCO garantizan tu privacidad y el poder de disposición y control que tienes sobre tu información personal. Estos son los 5 pasos que debes seguir para ejercer tus derechos ARCO. Primero, debes presentar una solicitud ante el responsable, es decir, la persona física o empresa que hace uso de tus datos. En tu solicitud, puedes solicitar acceso a los datos que pueda tener en sus registros. Rectificar los datos que estén equivocados o desactualizados. Cancelar la información que tenga en sus bases de datos cuando ya no exista razón para que las conserve. O bien, oponerte a que los sigan utilizando para fines distintos a los acordados. Tu solicitud de derechos ARCO debe incluir necesariamente tu nombre y domicilio y debes acreditar tu identidad o la de tu representante legal. Debes ofrecer información sobre los datos a los que deseas acceder, rectificar, cancelar u oponerte a su uso. Es muy importante que conserves el acuse de recibo de tu solicitud. La persona física o empresa tiene 20 días hábiles para responderte. Este plazo se puede ampliar por un periodo igual en caso de que exista justificación. Si no te responde o no te satisface la respuesta, puedes presentar una solicitud de protección de datos ante el IFAI. El IFAI es la autoridad responsable de garantizar que se respeten tus derechos a la protección de datos personales y acceso a la información pública. Ojalá la nueva administración haga algo más sencillo. A mí, francamente, no me gustó y no porque sea de la admisión pasada. Si fuera de la nueva, lo hubiera dicho. Estamos trabajando ya y los estamos dando a conocer esta semana. Gracias. Ay, qué bueno. Pues qué bueno. Vamos a ver. Ya los juzgaremos, ¿verdad? Porque también de eso se trata. Así es. Lástima que no los hayamos visto antes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar que están mejor hechos, más sencillos y que puedan tener y cumplir el cometido. Y ahora les enseño el caso de Francia. A mí siempre me ha apasionado la ley de protección de datos franceses. Primero, que se llama Ley de Informática, Archivos y Libertades. La Comisión Nacional de Informática y Libertades. A mí me encanta la idea. Y no hay textos, pero vean cómo están manejando. Hace rato la ingeniera de Virginia Prado ponía en relieve los niños, que es muy importante. Niñas, niños y adolescentes. Ingeniera, porque si no dice eso aquí en México, igual le dicen que está incompleto. Niñas, niños y adolescentes. Les voy a presentar un video reciente de la Comisión Nacional de Informática y Libertades para que vean cómo están manejando este tema fundamentalmente entre los jóvenes. A ver qué les parece. A mí me gustó, ¿eh? Vamos a ver si opinan lo mismo. Viene en francés, pero bueno, está fácil de entender. Ahí dice, ¿compartir o no? ¡Adiós! ¡Tema, Tema! ¡Tema, Tema, el prof! ¡Oh, no! ... Compartir o no Vieron todo lo que se puede Desatar Entonces Creo que esto puede ser muy elocuente Les repito No solo en el caso de niñas, niños y adolescentes Sino también entre la población Joven Y me parece que la Comisión Nacional de Informática La verdad es que ya tiene también un camino recorrido Sabe hacia dónde dirigirse Y cómo hacerlo Bueno, continúo Transparencia, ¿por qué solo ligarla Al ámbito público? ¿Por qué no hablar De transparencia en el ámbito privado? ¿Por qué no hablar de que las empresas sean transparentes Y que podamos saber A ciencia cierta, qué información tienen Sobre nosotros? Yo creo que el término De transparencia, insisto Tiene que ser extensivo también Al ámbito privado Confianza Creo que ese es uno de los elementos Que más en la actualidad se adolece No hay confianza Las personas no confían en las autoridades Las personas a veces no confían entre sí mismos Ni de las empresas, etcétera Hay que buscar ganarse la confianza El IFAI tiene que denodadamente Buscar ganarse la confianza Para que en ese sentido Pueda prosperar adecuadamente Los múltiples fines que persigue Responsabilidad Hacer bien las cosas No dejarlas de hacer No poner pretextos De por qué se dejaron de hacer O se hicieron mal El aviso de privacidad Que no sólo se circunscriban A lo que la ley te pide Ve más allá Dales garantías Dales elementos de seguridad Y confianza a las personas No sólo hagas lo que te dice la ley Autorregulación ¿Por qué no las propias empresas Puedan a través de un código de conducta Establecer mecanismos adicionales A los establecidos por las leyes Por los reglamentos Y que puedan dar una mayor protección A las personas Protección al consumidor Desde los 70 tenemos una Profec Una ley federal de protección al consumidor Pero por qué no buscar Que sea un complemento también Porque muchos de los consumidores Se ven afectados como tales Entonces me parecería Que un eventual acercamiento Del IFAI Con la Procuraduría Federal De protección al consumidor Sería, creo yo, muy interesante Y no ha sucedido En las administraciones pasadas Una ley de archivos públicos Es increíble Desde los 80's Que empiezan a surgir Las primeras leyes De los 70's, perdón Hay leyes Que comprenden archivos públicos Y privados Algunas de manera conjunta Otras de manera indistinta Aquí nos hemos seguido tardando Pero parece que por fin Si esto prospera Ya vamos a tener una ley De archivos públicos No se vale Que la administración pública En todos sus niveles Se quiera sustraer Creo que es importante Bueno pues No me quiero pasar de tiempo Les agradezco el favor De su atención Y estoy a sus órdenes Para cualquier pregunta Gracias Y ahora le damos la palabra Al doctor Julio Tellez Valdez Muchas gracias Bueno yo la tengo fácil Solo tengo dos preguntas Que por cierto Me las mandaron Antes de que fuera Mi participación Vamos a ver Isaac Victoria De una firma de abogados Pregunta que si Considero que el Estado Cuenta con la capacidad Para proteger los datos personales De personas físicas y morales En el marco de los datos Que recaba con motivo De la ley de telecomunicaciones Y de la contabilidad electrónica Miren La verdad Es que Si se tiene La infraestructura técnica Para salvaguardar Los datos A la información Lo que yo no puedo asegurar Es que existan Los valores morales Suficientes Para custodiarlos En debida forma Hay algo que no me gusta Y lo he dicho siempre De la ley federal De protección De datos personales En posición de los particulares El tema de la seguridad Mencionan que Para la salvaguarda En un momento dado Las empresas Pueden recurrir A los métodos Que empleen Para la custodia De sus propios datos Pero que pasa Si el sistema de seguridad Que ellos emplean Es inadecuado Ellos estarían cumpliendo Con la ley Pero la verdad Es que no estarían Dando seguridad A los datos Que están conservando Lo traigo a colación Porque ahorita Leía Apenas estoy conociendo Estos proyectos Yo no participé Así es que No vayan a pensar Que aquí estoy tratando De Pues Ensalzar algo De lo cual yo no participé Pero Me gusta el tema De seguridad En esta propuesta De ley general De protección De datos personales De oposición De sujetos obligados Pareciera Y con esto Intento dar Respuesta A don Hugo Nada más que Ojo Esta es una propuesta De ley Vamos a ver Que sucede Que si esta prospera Yo creo que Don Hugo Y muchas personas Podrían estar tranquilas Porque el elemento Seguridad En cuanto a la salvaguarda De los datos De las personas Lo veo bastante robusto De ser el caso Ojalá y esto Se pudiera también Transpolar A la ley Federal de protección De datos personales De posiciones particulares Porque me parece Que va a quedar Muy endeble Y como que no va a ser Correcto Que por un lado En la admisión pública Existan elementos De seguridad Altamente confiables Y en el caso De las empresas No Entonces es una sugerencia Que les hago En el IFAI Para que existan Esos niveles Y lo dije En la exposición Seguridad Da confianza Y de eso se trata Ustedes quieren Ganarse la confianza De los destinatarios De lo que realizan Así es que Me parece Bueno Insistir Que en el proyecto Este tema de seguridad Está bastante bien Desarrollado Y la segunda pregunta Es de Isaac Victoria No De Hugo Chaparro De la Universidad Autónoma De Estado de México Dice ¿Qué tratamiento Debe darse A los datos personales Integrados en investigaciones De carácter académico Tesis Trabajos de investigación Para obtener títulos O grados académicos Bueno Se entiende Que es un proyecto De investigación Que nadie más Que tu tutor Y tú deben de conocer ¿Sí me explico? Si tú los vas a estar Exteriorizando Bueno Pues entonces Tú correrás los riesgos De que esa información Puede hacer motivo Un uso distinto Si tu tutor No es confiable Bueno Pues entonces Yo supongo que Habría que fincar Alguna responsabilidad Pero esto bajo Los lineamientos De la institución educativa En donde tú te encuentres Así es que me parece Que eso Estaría respondido En función Del reglamento Que se tenga Ex profeso En materia De elaboración Trabajos de investigación Entiéndase De tesis Bueno Decirles que otra cosa Que me gusta Insisto Yo no participé En esto Porque si hubiera participado Pues entonces ¿Para qué lo digo? Pero algo que me gustó De esta propuesta Es que habla del cómputo En la nube Bravo Y Fai Qué bueno Que hablen de cómputo En la nube Si no lo hicieran Sería una retrogradez Espero que la administración Pública En sus distintos niveles Alcance a percibir Los alcances Los beneficios Los beneficios Que conlleva El buen uso Sobre el tema Sobre el tema De cómputo En la nube Tampoco estoy invitado Pero no importa Pero seguramente Algo hablarán Y Cada vez que vengo A este recinto Es inevitable Mencionar Es raro Es raro que yo Haga alusión A alguna frase Pero es inevitable Fíjense que por un lado Mucha tecnología Pero por el otro Esta tecnología No permite ver El gusto De don Belisario Domínguez Qué triste ¿Verdad? Pero si me permiten Voy a evocarlo Don Belisario Domínguez Un gran prócer De este país Un gran senador Siempre estuvo A favor De que los ciudadanos Conocieran Y ejercieran Sus derechos Me parece Que el IFAI Debe tomar Ejemplo De cómo Belisario Domínguez Se manejó Que incluso Le costó la vida Por supuesto No fue en balde Porque dejó Un legado Y una de sus Múltiplas frases Es esta Si cada uno De los mexicanos Hiciera Lo que le corresponde La patria Estaría salvada No creo Que esté La patria En un estado De crisis Como la que Vivía Don Belisario Domínguez Pero entiéndase Si me permiten Por favor No esperarse Una osadía Una paráfrasis Si todos Los mexicanos Hiciéramos Lo que Nos corresponde Este país Sería Aún mejor Gracias Gracias